Happy birthday to you, ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, ya queremos pastel, y Coca-Cola también, con la vecina también. No es una andecita, la andecita, la andecita, la andecita, la andecita, la andecita, la andecita. Hola, ¿qué deseo? ¿Dónde? ¿Vos viste? ¿Será que es la gemela? El domingo se ha cumplido un año, una igualita. Hola, ¿hace el éjito, mi vecino? ¿Será que están cumpliendo un año, la gemela de la señora del domingo? La raza de casa. ¿G 여러분, mi vecino, usted pida el deseo? Y yo le digo no, no, se cumple, es el deseo. Ellos vienen bajando, ¿sí? ¿Qué? ¡Gracias!